Bueno, vamos a hacer este video Vamos de Atlanta, estamos en Atlanta Vamos para Hercar, Indiana Y entonces, vamos para Hercar, Indiana Pasamos aquí a una Lopes, que es nuestra gasolinera Que siempre, pues que siempre pasamos, vamos a comer Que la verdad las cosas, ya no sabemos ni que agarrar Y Mario no me deja mentir Mario es el ingeniero de nosotros Ya no sabemos no que comer, que comprar Y pues yo decidí echarme un cafecito Casi nunca he hecho café porque me esponja la barriga por la estritis Pero, pues bueno Hoy quise saludarlos con este video Toda la raza que sigue esta página Muchísimas gracias a todos Vamos a echar un café para Para, no sé qué, así como Es que está el clima fresquecito Me puse ya fresquecito para acá Y se me entró el café Que vamos a agarrar Hay pizzas Hay un sandwichito Que es de pollo Están las ensaladas Que a veces, yo tenía días Como andaba aquí en la familia Pues andábamos de aquí para allá comiendo Pero acá siempre agarramos Voy a hacer una ensaladita con pollito Hay atún Y pues yo Y también a estos Ven, ven Mario Ven Que yo siento que Yo siento que te voy a convencer Que te agarras Oh, pero no hay de las salchichas Esas están meas feas Mira Esas son las más buenasillas Puede ser que uno de estos Oh Es lo típico, Mario Ensalada Típico Que echamos una ensaladita Hay de esta Esta que trae quesito Oh Hay un sandwich Que es de atún Que esta también Ahí la que trae huevito La verdad no No se me antoja Y también venden estos Que en una ocasión Nos disgustaron mucho Pero después mi hermano Agarró uno de estos Y se lo echamos a la ensalada Y estaban buenos Pero pues bueno Vamos a ver que agarramos Salud para todos Subo videos Para que la raza vea Como es el ambiente Este Musical de acá De sus amigos Internacional Randa Roja Y pues en esta página Que es su amigo Y servidor De hoy Y de siempre Primeramente Dios y la Virgen Que sean muchos años Su amigo Óvenido Salud para todos Vamos a ver que agarramos No se Conjamos un atún Y pues le pegamos Unas 3, 4 horas Y ya descansamos Mañana vamos a ver El Hellcar Indiana Y el sábado Volvemos en El Chispas Allá en India Napoli Nos vemos mi raza Que estén muy bien Adiós Unas 3D Unas 3D Unas 2D